Es muy llamativa, ojito con ello, porque estamos tendiendo solamente a estos dos turistas en cuestión inicial y solamente al Cypher de Sentinela y no optando por una Sage, así que vamos a ver bastante pelea el día de hoy, Valeo. En efecto. Hay que comentar que en caso curioso tenemos a Loncito de Yeth. Primera vez que vamos a ver a Loncito en un showmatch, en un torneo de Cataclysm Academy usando la peculiar Yeth, ¿no? El entry, el equipo Valeo, contra Haka por otro lado de Yeth, ¿no? El personaje que dijiste que no debía faltar en este mapa. Claro. Por otro lado tenemos a NLCS que ver con Reina, Dabnet, el equipo de Dabnet adaptado por doble iniciador. Importante, el Soba también, junto con el Sky. Y Dedmon, que en este caso es mi querido Z7, va a ir con el Chamber, que también es importante detenerlo a periodo de esa ulti que le puede servir bastante. Valeo, si me puede seguir, estoy con la cámara de Wabi, también Shura. Efectivamente, vemos ya que la sección de A se está comenzando a aperturar un poco de información por parte del dron del Soba, tratando de sacar un poco de info. Llega Borjan con las humos, denegando completamente la visión, pero en el SS se logra colar en la sección del SAI. Cuidado con ello, que ya tenemos ahí los primeros humos denegando. Vamos a ver ahí la información que proporciona ese dargo de reconocimiento por parte del Soba. Y cuidado, que están ya tratando de ingresar. Tenemos ya la baja sobre Tilten. Se lleva la baja más hasta el momento. Logra conectar el SS con el segundo impacto. Se termina acercando a Damned. El refrag por parte de Borjan, que está escondido ahí, tratando de emparejar un poco la situación. Rota de pipas hace el momento que ya llegaron a rotar en la sección de B. Pasaron tranquilamente. Sonet, que está analizando la sección de Bad Site. Ya tenemos el plan bastante tranquilo. Y vamos a forzar ese retake. Cuidado, que ya vienen los chicos de Damned, que hasta el momento están ya atrincherados en el SAI. Aloncito limpiando la sección de CT. Logra detectar, logra encontrarse con Inhaka. No hay conectado todavía el disparo. Cuidado que la sección de medio de Borjan está muy cerca para acechar la zona. Se encuentra con el disparo. Le logra pegar en la cabeza. Logra conectarse. Lleva la baja sobre el Wabi. Y el refrag por parte de Sonic, que estaba muy, pero muy cerca ahí de la situación. Situación de 3 para 2 hasta el momento. Borjan completamente tocado. Y Sonic se termina el trabajo. Llega a Dead Mode en la parte de arriba. Logra conectar contra Inhaka. Inhaka se queda solo. Podría llevarse la ronda con esta Chery. Se encuentra a 50 de vida. Pero cuidado que el tiempo le juega en contra. No logra poder acercarse mucho. Va a tratar de encontrarlo. Pero Max termina el trabajo. Gualeo se termina llevando esa segunda baja en esta primera ronda. Dándoles toda la economía posible a los chicos de Webby en esta sección. Que están teniendo ya en el SS la primera ronda que se lleva a su equipo. Así es, una ronda que parecía ingresar o ingresar a la parte de A. Se colaron ahí. Consiguieron las primeras bajas del equipo atacante. El equipo de un SS. Y luego optaron por rotar rápidamente en ventaja numérica hacia el lado de B. Que entraron prácticamente solos, mi querido Gualeo. En efecto, si simplemente habrían empezado y habrían decidido dejar a los Sentinela. Sin uno con una de las dos partes. Pudo haber sido totalmente diferente el resultado final. Obviamente cuidado con la ofensiva. Que se va a estar llevando a cabo el push tremendo de Aloncito. Por parte de IHAKA que termina el trabajo. Vienen a caer todas las clases en esa sección. Pero Tilton se queda completamente solo con la FRIM sin mano. Cuidado con ellos. Situación de 4 para 1 contra Tilton. Bastante complicada. Hasta el momento que no logra poder impactarlo. Logra detectarlo. Y el SS con la banda. El completamente vivido. La fuerza. Y se lleva a la ronda para poder asegurar ese segundo punto necesario para su equipo. En el SS forzando ahí Vandal en segunda ronda. Que a veces es normal. Digamos en las reinas agresivas que confían en su aim. De pichear una Vandal en segunda ronda con chaleco chico. A veces puede resultar caro. Puede regalar una banda. Pero en este caso en el SS optó por eso. Y le salió a cuenta. ¿No Valeo? Sí. Tienen que aprovechar la explosividad de su doble subelista. Excelente. Vamos entonces con la ronda número 3. Ya con compra completa del equipo defensor. Compra completa. Palakín que se está llevando en la sección de Medi. Tio trincherando la parte de side. Cuidado que está encontrando el pixel mat. Se lleva en este caso la baja sobre Tilton. Y está muy cerca en Haka. Que logra colarse en el side. Lo tiene en el chichelado. Pero Aloncito termina trabajo. Se lleva en la segunda baja. Cuidado con ello. Que no logra escapar de las balas de Webby. Termina llevándose la baja sobre Aloncito. Y hasta el momento en situación de 3 para 2. Webby logra entrar al side. Y va a colocar la spike. Cuidado que tienes la parte desbloqueada de la sección de medio. Puedes terminar encontrándote. Ahí con Mats. Que Mats está muy cerca. En la sección de medio comienza ya a utilizar la utilidad de la Viper. Con esos venenos reteniendo un poquito. Ahí el tema de la cortina perfecta. Bien plasmada. Dand que ingresa con la baja. Tremendo tap que le pega. Mats que termina cayendo. Y ahora aquí queda Webby completamente solo. Pero lo encaja a Forkhan llevándose la baja. Primer punto para la escuadra de Dand. Necesario para poder comenzar a recuperar esa economía perdida de las primeras rondas. Ahora se viene la situación de empate. Posiblemente la segunda ronda. ¿Qué piensas de esta agresividad? Que están teniendo al poder ingresar rápidamente el side. Menos de 30 segundos. Y ya tienen la spike plantada. Justamente tienen que seguir pushando si quieren ganar el equipo de NLS. Tu composición ahorita tienen que sacarle todo el provecho que puedan en ataque. Dado que tienen dos duelistas. Sin embargo. Si llegan a ganar esto. Podrían imponerse con un 5-1 en la siguiente ronda. Por la economía de Tilten y Aloncito. Que reforzaron la anterior. Ojo. Muy buena la análisis de mi querido Valeo. Vamos, Jure. Entonces con la ronda número 4. Efectivamente. Lo que dice Valeo es muy visto. Estamos viendo en este caso que la economía por parte de NLS. Se fue un poquito hasta abajo. Porque la forzada Randa de segunda ronda. Como que le fue un poco complicado. De todas maneras. Tenemos ya en este caso el segundo duelo y el segundo intento que se va a llevar a cabo en la sección de A. Cuidado con el dron. Datnick que está muy cerca para poder retenerlo. No desea dar más información. Termina batiendo. Pero lo sienta Threadmon a través del humo. Qué buen tiro que le hizo con Free Fire. Va a lograr conectar. Segundo tiro contra el jaca. Cuidado con ello. Tenemos una sección de 3 para 3 a 1 minuto. El marcador. Rotación que se ve obligada a generar la sección del equipo de NLS. Aloncito que se las huele. Dice. Ya los tengo por acá muy cerca. Posiblemente yo me quedo chicos. Cuidado con ello. Van a rotar. Que se quede solamente el chamber. Y es muy probable que ahora tenemos la conexión por parte de Wabi. Vamos a ver si es que logra encontrarlo. Decide adelantar más. Ojito con ello. Luego encontrarlo Aloncito. Se tira para atrás. Y se lleva a la baja. Cuidado con ello. Va a tratar de seguir un refresh por parte de Wabi. Y logra ingresar al site. Situación de 2 para 2. Bastante pareja con Sentinel. Iniciador. Ingreso al site. Wabi que ya se queda en este caso. Completamente solo. Y sube la información necesaria para poder dar ingreso. Cuidado de la sección de CT. Ya tienes a 1. Podría hacer lo que necesita para poder encontrarlo. Si logra sacarle la selfie en ese momento. Cuidado con Dedmon. Se queda atrapado. Va a decidir pusharle. Wabi va a recibir la flash en toda la cara. No lo logra encontrarlo. No lo logra encontrarlo. Pero Dedmon le gana la tercera baja. Mats que se queda muy cerca. No decide tradearlo. Quiere jugar un poco a la segura. Tiene vendiendo disponible. Lo logra encontrar. Pero Dammet le lleva a la baja. Retaguardia justamente. 2 contra 2. Segunda ronda para el equipo de Dammet. Necesaria para poder buscar esa economía que se perdió. Ahora cuidado que como lo decía Waleo al inicio. Lo mandan a una eco sí o sí a los chicos de NLCS. Así es lo que decía Waleo. Un poco la economía forzada del equipo de NLCS. Pero quería pasar a saludar a la gente que está uniendo ahí. Lukita, Snillspear. Todos saludando a Loncito que está aprendiendo con la JET. A Lowy. Salerán Rain Dark. Sonnet. El Real Main Tab. O sea, toda la gente que está uniendo al directo. No se olviden de auto-hostear. Comando Academia. Hoy empezamos con las clases de marzo, gente. Así que no se olviden. Las siguientes clases iniciarán dentro de un mes para la Academia de Abril. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver en este caso nuevamente ya la sección de NLCS que tenía marcado el pixel. Completamente se termina llevando la baja sobre a Loncito. Ingresa el Zayda todo dar con toda la fuerza más potente el ojo del NLCS. Perfecto para poder desbloquear la visión de Zoban. Logra detectar de todas maneras. Cuidado que ya tienen bastantes complicaciones para poder ingresar hasta el momento. Borsan que se queda solo contra los cinco. Situación complicada. Ventaja numérica a favor de los chicos de NLCS que no han tenido ninguna baja. Cuidado que va la primera. Va a tratar de conectar la segunda. Se lleva la segunda baja sobre a Lonitaka. Termina picando en la tres. Pero son dos píxeles abiertos. Así que terminan llevándose a Borsan. Que hasta el momento lo hizo perfecto. De maravilla. Dándole ese tercer punto a los chicos de NLCS. Así es. No sé, Gualeo. Si es que estoy mal. Pero veo que a Aloncito lo están dejando solo holdear el Zayda de Beno. Y le están pasando de manera muy fácil. Ahí cuando lo pusieron todos juntos. Ahora el list. Justamente eso se va a haber dado cuenta. Por lo que comenzó a separar. ¿No se escuchó? Por lo que. Disculpe. No se te escuchó. Por lo que han separado los dos sentineles. Por fin. De la edad. Y después. Vámonos los dos sentineles. En él se comienza a pusiar todo por el medio. La arreglaron lookeando. Y deja solo todos los equipos de NLCS. Hacer un ataque del activo y flip. Efectivamente. Ahora están tratando de buscar sí o sí la agresividad. Adelantando un poquito la ronda. Tenían la shorty. Tenían la sheriff. Dandent que termina llevándose por lo menos a dos. Que es lo necesario. Se deja la situación en tres para tres. Y Matt que encuentra la situación en el SS. La sección de medio. Cuidado que tiene Lopper Iker de Chambers. Se lo termina llevando. Baja contra el IGL de la sección atacante. Tenemos problemas en ese caso. La situación de medio. Tenemos ulti por parte de Matt. Algo muy importante que puede verse en este caso. Si es que logra dominar el site. Tenemos spike. Tenemos en este caso site asegurado. Logra Sonic en ingresar al site. Vamos a ver si lo logra fallar con esa fosa viperia necesaria. Y efectivamente deciden optar por esa fosa viperia. Va a tocar la spike que era necesario. Buena fosa. Vamos. Efectivamente cubre la sección del site de una forma perfecta. Precisa. Dándoles muy poca visión para poder ingresar. Ya saben que de repente están en la sección de afuera. Pero ahí vamos a ver si lo logra encontrar. Lo logra descontar a Matt. Cuidado que viene disparando. Logra colarse. No lo ha podido detectar. Situación compleja para Aloncito en este momento. Que no tiene mucha información de los que están adentro. Va a tratar de buscarlo sí o sí. Y se le ha pasado por el costado. En este momento no tiene absolutamente nada de tiempo ya. Se está quedando completamente sin tiempo. Pero Matt lo agarra de espalda. Perfecto. Se cierra la ronda. Nueve kills que Matt tiene a la cabeza en este momento. Cerrando la cuarta ronda para los chicos de NLSS. Muy bien ahí Matt, ¿no? Esa última bastante buena, ¿no? Como dijiste que no le permitió tener mucha visión de... A la hora de jugar ese retake a Aloncito y a... Y a mi querido... Este... Deadmon, ¿no? Que era 7, ¿no? Que venían a jugar retake. Que estaba con la ulti pues 7 ahí. Pero no... No pudieron hacer nada. Ahora 4 para 2. 4 para 2. Y con economía ya... Hasta el suelo. Hasta el suelo. Efectivamente. Tenía la economía bastante corta. Vamos a ver si es que en este caso en esta ronda pueden conectar. Dammet ya termina llevándose la baja sobre Injaka. Punto necesario en la sección de medio. Cuidado con ello que están buscando los buscadores. Valga la redundancia por parte de nuestro querido amigo Dammet. Que decide dar poca información. Dammet en este caso trata de buscar más tiempo por la parte de Kali. Logra utilizar NLSS. Termina llevándose la baja sobre Injaka. Un poquito distraído no logra encontrárselo. Segunda baja con Deadmon. Primera sección de medio. Y tercera con Dammet. Cuidado con NLSS. Termina pegando como una bestia. Se va terminando ya 4. Se detecta que Aloncito está en la sección de B. Y en NLSS quiere la Ace. Va a terminar buscándolo. Cuidado con ello. Vamos a ver si logra encontrar lo que es lo necesario. Vamos a ver. Ya se opta la situación de plant en la sección de B. Perdieron de vista totalmente Aloncito. Que me parece que esta ronda la va a decidir guardar sí o sí. Debido a la economía de su equipo. Que es bastante necesaria en este momento. Ya que estamos en una cumbre de pérdidas. Hasta el momento para la facción defensiva. No estamos de repente pudiendo atrinchar a la Ace. No sé qué piensas, Waleo. Acerca del tema de la defensa que están teniendo. Están optando por utilizar a la Viper y a la Sky en un solo site. Algo que normalmente se ve bastante común en Breeze. Pero a Tilted lo están haciendo jugar en la sección de medio. Dejando solo a Aloncito en la sección de B. Es lo que no estoy entendiendo desde el momento. Cómo lo están manejando. Cuidado que Aloncito nuevamente logra conectar con la sección de medio. Y todavía batiendo a Mati. Van a terminar ahí en segundo encuentro. Pero en el SS se come la Ace. Dice, esta es la última víctima que me faltaba. Y cierra las 5 kills de la ronda. Que la ronda para el IGL del SS en este caso termina siendo completamente para él. Dándoles el quinto punto al equipo. 5 a 2 el marcador. Ronda número 8 para aquí. Así es, para el equipo en el SS. Y ahí un buen compañero y gran Sonnet. Baiteando Aloncito con la Classic. Saltando mientras llegaba en el SS. Para hacer el Apes. El 5K que finalmente lo logra. Nadie se lo quiso quitar. Le permitieron llevarse su Ace. Y ahora sí, 5 para 2. Y una eco para el equipo defensor. Que van a sacar en el lado de ahí. Efectivamente en este caso. Deciden hacer este tag en la sección de B. Tilton que quiere dar esa información necesaria. Para ver quién es ese ingreso. Pero el SS ya comió la espalda. Se logra encontrar con él. Tilton que se lo lleva. Se queda situación de 4 para 3. Furia del Cazador. Desatada por parte de Sonnet. Quiere sí o sí jalar la marca. A veces hay. Cuidado que Titen lo quiere buscar. Y Haga ya decía. Vamos a rotar. Que aquí no vamos a hacer absolutamente nada. Va a decidir optarse para ir al Site de A. Quiere comer la sección de CT. Que está perfecto. Para poder tratar de descontar a los que vengan en la rotación. Tenemos también Furia del Cazador. Por parte de Sonnet. Perdón. De Titen. Que está muy cerca ya en este caso. Con el plan. Y Haga mantiene el Pixel de una forma muy paciente. Y Aloncito con la Cherif. Llega a la sección de CT. Cuidado que la conexión está bastante difícil. Con una Cherif a distancia. Viene en este caso. El Tardo de Reconocimiento por parte de Titen. Lo tiene marcada. Sonnet. Cuidado que el Pixel está muy abierto. Lo va a estar encontrando. Perfecto. Se acaba. Jueve y su subida. Cercera baja para Titen. Es detectado en este momento. Por la... El Tardo de Reconocimiento. En Haga que comienza a pegar. Y se quedan con dos. En este caso situación de 1-1. Situación de Clash para In Haga. Que logra encontrarse hasta el momento. Con Titen. Cuidado que el Titen está tratando de encontrar la situación. Lo va a descontar. Se lleva la Spike. Pero la baja. No la cuenta en facción económica. En Haga se lleva en este caso. La ronda económica. Pero se lleva la ronda. En este caso. Defensiva del equipo de Darnet. Una eco, ¿no? Una eco del equipo de Darnet. Ahí... Este... Muy buena. Que logran finalmente llevarse la ronda. Y descontar todas las armas. Valeo, ¿cómo vas viendo ahora? Esta eco que apostaron por B, ¿no? Le salió. El planteamiento que están teniendo. Sigue siendo el mismo. Solamente con el cambio del iniciador del SOA. Se están leyendo muy bien. De parte de los cuales están rusheando. Y están fortaleciendo el Sight. Que siempre acuden. Que es el A. Justamente ahora empieza con la ulti. Y deberán denegarle todo el paso del A. Por lo que van a ir por un CQC. Y rushear todo. Por lo que quieren intentar hacer ahora. O el tiro. Lo que tú dices es muy cierto en realidad. El tema de la ulti. Bloqueando la sección de A. Un poco adelantada. Pero bastante vital. Bastante ulti, diría yo. Evitando sí o sí el ingreso del Sight. Porque nadie va a querer pushar una fosa viperia en la vida. Así que efectivamente van a forzar esa rotación. Posiblemente la sección de medio. Cuidado que el sitio está muy cerca en la parte de B. Pero sube los datos Wabi en este caso. Para dar toda la información. Que se va a llevar a cabo en la sección de B. Losito que se la ve recargando. No tenía nada. Se termina llevando la baja más. Llega a la sección de atrás. Damned. Pero el rifle por parte de Inhack. Que termina emparejando la situación. Ventaja numérica a favor del equipo del NLCS. Edmund que marca el pixel con la Operator. Cuidado que está ya muy muy cerca. Al primero que asome. Se termina llevando la baja. Podría ser en este caso. Decide cambiar de arma. Y Borjan se divide con él. Para tomar una parte de ese T. La otra parte analítica. Le toman una foto. Cuidado con ello. Que está marcando el pixel. De una mano muy paciente. Logra detectar Borjan. La baja sobre Sonnet. Que logra encontrarla ahí con Inhack. La segunda baja. Que se termina llevando. Y no pudo terminar el trabajo. Wabi le termina ganando. Llega con toda la vida necesaria. Cuidado que puede estar encontrando. Y preleva. Tres con la baja. Y termina cerrando el punto necesario. Para buscar el empate antes del cambio. Punto número 4. Para la facción de ataque. Ronda número 9. 4 a 5. El marcador. A favor de NLSS. Así es. Finalmente una ronda bastante pareja. Estamos viviendo el día de hoy. Los dos equipos finalistas. NLSS. Y Dabnet. Demostrando todo su potencial. Mientras veíamos el retake. Jugaron el equipo de Dabnet. Para llevarse esas dos bajas. Finalmente con Borjan. Y el gran 7. Pues para poner 4 o 5. Y ahora el equipo de NLSS. Se ve con economía. Van a hacer un equilibrio. Para esa economía. O van a forzar. Mi querido Valeo. Transportador listo. Efectivamente. Entonces. Deadmon. Vemos que está marcando el pixel. Con el operator. Logra fallar. En ese caso. No logra descontar a NLSS. Termina tirándose para atrás. Cuidado que el push es grave. Inhaka en este caso. Tiene solamente. La sheriff. Podría en este caso. Optar por las cuchillas. Para estar un poco más cómodos. Pero bien en este caso. Ya la sección del holding. Deciden. De forma muy paciente. Analizar el pixel. Y todavía no desistir. ¿No? Tienen en este caso. La marca. Fuera de mi camino. Estamos viendo en este caso. Si es que logra poder encontrarlo. Wabi que lo logra detectar. Y la baja de tilting. En este caso. La sección del medio. Sobre Wabi. Inhaka que logra detectarlo. Va a terminar encontrando. Autorizan las cuchillas. Pero termina fallando. No logra encontrarlo. Dedmon que lo salva. Se lleva la baja completamente. Segundo tiro para Dedmon. Tercero. Y viene cuarto. Pero se le termina llevando. Dabnen. Se termina empatando. La situación. En cuestión defensiva. Hasta el momento. 5 a 5. Muy pero muy pareja. La situación. Y el operator. La concentra. Todavía Dedmon. En facción económica. Hasta el momento. Tiene ya la economía. Para poder aguantar. Las dos últimas rondas. Para poder dar. La full bite. En estas dos últimas rondas. Que están teniendo. Ojo que Aloncito. Sigue en este caso. Persistiendo. En la sección defensiva de B. Me gusta que ahora. Se sume a la causa. En este caso. Tilton. Que lo estaban descuidando un poco. En la sección de medio de B. Así es. El equipo atacante. Está dejando un lurker. Que finalmente. Perdió el duelo. Con Tilton. Esta vez. Y finalmente. Permitió al equipo defensor. Jugar en ventaja numérica. Nuevamente. Dejando solo Aloncito. En el side de B. Y van a pusharlo nuevamente. Ahí. Todos contra Aloncito. Vamos a ver si puede holdear. Y si Tilton puede entrar. Apoyar rápidamente. Efectivamente. Tilton decía. Adelantar. Cuidado que viene con el dardo de reconocimiento. Se va a encontrar a los cinco. Pero termina llevándose a uno. Hasta el momento. Viene loco. Viene el segundo. Se queda sin balas. Pero Matt. Estaba ahí para tradearlo. Tremenda bebé. Este a Tilton. Que se termina llevando a dos. Un monstruo completamente. Con esas bajas muy. Pero muy buenas. Se queda sin balas. En ese momento. Desafortunadamente. No logra llevarse la tercera baja. Pero se queda solito. Y Jaka. Que viene a ser víctima de Borja. Se lleva a la ronda defensiva. Número seis. Para asegurar el empate. Antes del cambio. Última ronda. Muy buena ronda defensiva. Por parte de los chicos de Dandoon. Que hasta el momento. Están haciendo tremendo trabajo. A la defensa. Tremendo trabajo. Lo que decía Valeo. Al inicio. Vamos a ver. El equipo de NLCS. Dividió aprovechar un poco más. Esta composición. Para el ataque. Digamos. Con el doble. Con el doble entry. Vamos a ver. Si después le pasa factura. Al lado. Defensor. Digamos. No. Lamentablemente. No puede llevar una ventaja. En rondas. En el lado atacante. Pero. Vamos a ver. Luego de esta ronda. Como se paran en la defensa. Efectivamente. Vamos a ver. Como le va. Si de Valeo. Dime. Es muy importante. El resultado que tengan ahora. Si el equipo defensor. Logre imponerse. Y gana la pistola. Glorere una ventaja. De cuatro puntos. Comienza la cacería. Pero tu que opinas. Valeo. De lo que dice. Palakkin. Referente al tema. De la composición. Porque en realidad. La composición de Damnen. Es más atacante. Que defensiva. Tienen un Sky. Tienen un Soba. No tienen más que a la Jet. Como entry. Pero de todas maneras. La Sky. Ocupa el trabajo. Y puede en este caso. Tranquilamente. Ocupar el rol de duelista. A mi me parece. Que si les está yendo bien. En defensa. No quiero saber. Lo que van a hacer en ataque. Definitivamente. Van a poder tener. Todos los accesos. Hay que tener en cuenta. También que las combos. Como tal. Son idénticas. Solamente que la de Damnen. Tiene aún mayor versatilidad. Por la info. Que te puede brindar el Sky. Por lo que. Solamente por la combo. Y si no jugando así. La victoria debería llevarse. El equipo de Damnen. Pero nada está dicho. Hasta el final. Último jugador en pie. Efectivamente. Hasta el momento. Inhaka termina. Yo no sé la baja. Donde Damnen. Ya tiene las tres bajas. Borja que termine. Utilizando la fosa viteria. Para así o sin asegurar. Con el Spike en ese momento. Tiene situación difícil. Inhaka que se está tragando. Todos los humos. Cuidado. Que está ahí. Completamente a la visión. De Borja. Se va a terminar encontrando a Borja. Termina sentando. La cuarta baja. Cuidado. Situación con Inhaka. Tiene ya cuatro bajas. Se lleva al Spike. Sin que Damnen. Perdón. Sin que Deadmon se entere. Podría ser situación de clutch. Para nuestro querido amigo Inhaka. Llevándose la ace. Tremenda jugada. Que puede salir. Vamos a ver. Cómo posiciones maneja la situación. Ojito con ello. Ojito con ello. Que ya está decidiendo cortar la sección de CT. Aguantar un poco el pixel de dobles. Deadmon que dice. Mejor tengo que piquear en la sección de dobles. No dar información de CT. Pero ya te tiene marcado. Cuidado con ello. Vamos a ver si logra encontrar el título necesario. Y el link que termina seguiéndose. Inhaka. Tremendo monstruo que cierra la ronda en el pase. 6 a 6. Con ese tremendo clutch que se lleva para la casa el día de hoy. 6 a 6. El marcador cambiando completamente las cosas parejas hasta el momento. Palakín. Muy buena partida que se está llevando a cabo ahora hasta el momento. La ace de NLCS. La ace de Inhaka. Tremendos monstruos que están sentando. Mostrando todo ese potencial que tienen el día de hoy hasta el momento. Ahora sí, Gualeo. Tenemos un cambio en este caso de 360 grados. ¿Qué crees tú que pueda pasar ahora con la composición que tiene exactamente Dammend en el bolsillo? Porque ojito que es para nada mala. No, no. Inclusive podría ser mejor que la defensora actualmente. Ahorita lo ideal que hicieran. Ahorita en el ataque es hacer un tridente con el Soba, la Sky y la Jet. Cosa que le flashean. La Jet saca info y la refraguea. Y así constantemente. Siendo una gran ventaja ofensiva. Y en estándars. Logará sacar info en cada una de las puntas del mapa. Con el Soba y el Sky. ¿Cuánto culpas? Ojo. Aloncito está todo en la cabeza. Se termina llevándolo abajo. ¿Ojito? Lo marcó. Se lo llevó. Le dijo literalmente ven acá y se lo llevó. Corriendo. Lo mató. Aquí está la ventaja de la academia. Por eso Aloncito está mejorando. Así es. Bueno y efectivamente ahora termina llevándose la ronda nuevamente. Este momento un Wabi que termina siendo sentado. Tremendo execute que le generaron al pobre de Mats. No pudo resistirlo. Seguió el execute completamente. Llevándose a cabo el tema del Forja Caminos de la Sky. Se lo llevó. Lo tradearon. Y como tú dices ¿no? Exactamente tratar de ingresar con la Sky. Generar el trade. Y apoderarse del site lo más pronto posible. No dar oportunidad de refrag. Porque en este caso la Sky. Después de que tradeas al perro. Tradeas al Forja Caminos. En lugar de perder a un agente. Pues pierdas en este caso la utilidad. Pero logras sacar la información. Y buscar el trade de forma rápida. De repente la Sky y la Jet. Podrían ser en este caso la dupla del 2022. Vamos a ver. Termina. Siente que se queda solo. Pero termina el trabajo. Con esa tremenda bulldog. Sentando nuevamente. Dandlet. Al pobre de Mats. Dándole la baja necesaria. Y el punto de force. 8 a 6. Dice el marcador. Podría ser una ronda más. Que puede ser en este caso. Para el desempate. No sé qué opinas. Así es. Yo quería ir a felicitar a todos los chicos. Y los que están viendo acá. Casi 40 personas en el directo de LG. Gracias a LG Ultra Gear. Por esta transmisión. Y ver los chicos de la academia. Cómo van mostrando resultados. Día a día. Cómo van subiendo de rango. Mejorando el Game Sense. Aprendiendo. Gracias a los profes que tenemos. Al coach Dan. Que está acá en el directo. También un saludo para él. Que ayer estuvo de cumpleaños. Al gran Piero. Y al profe Dabnet. Que está jugando. El día de hoy. Con su equipo. Y está teniendo la victoria parcial. Hasta el momento. Efectivamente. Tenemos ahí a Wabi. Encontrando. La situación. Como van a decir. Segunda baja. Que termina pisando el cable. Se lleva la baja. Cuidado. Que tienes ahí nuevamente. A Borja. Va a terminar buscando. Le pido Borja. Corriendo. Buen efecto. Se termina llevando el trabajo. Se queda solo Dabnet. Contra MSS. Que va a terminar encontrando. Segunda baja. Quienes pere. La viene a hacer el segundo disparo. Porinjaca le termina quedando la rifra. Se termina llevando el 8 a 7. Ronda necesaria para la defensa. Por parte de NLSS. Que era para poder perder esa ventaja. En cuestión de económica. Vamos a ver si en este caso. Waleo. ¿Tú qué piensas? Que hasta el momento. Te voy a recalcar también. Que a pesar de haber ganado el anterior. El equipo atacante. Le hizo mucho daño. Porque están ahorita. Todos forzando. Con cero economía. Y el equipo contrario. Sobradísimo. Para una ronda más. De perder esa. De ser que ganen. Se van disparados. Con una eco de parte de ellos. Para equilibrar la economía. Economía que puede salir bastante cara. En facción de rondas. Rondas de mitad y mitad. Ya la tienen complicada. Porque pierden una ronda. Y puedes terminar perdiendo el encuentro. Hay que cuidar bastante. El tema económico hasta el momento. Que se está manejando bien. Por parte de NLSS. En su equipo. Terminan rompiendo la cámara. El pobre de Webi. Cuidado que estamos ya holdeando. Decide adelantar el NLSS. Con ese ojo. Para tratar de sacar info de A. Saben que ya rotaron. Pues. Haka quiere cortar la rotación. No logra encontrarse a Borsan. En la parte de medio. Logra girarse el dash. Para no ser aniquilado. Llega la segunda baja. Viene la tercera. El movimiento de caderas. Y cierra la ronda. Con tremendo 4K. En Haka. Que se lleva la ronda. El 8 a 8. Un 4K. Realmente. Un 4K. Un 6 de Haka. Que ya lo vimos hacer. Hace unas rondas atrás. Ese tremendo clutch. Va a poner el empate. Para su equipo. Antes de terminar la primera mitad. Excelente. El Haka. Demostrando. Todo su nivel. Toda su experiencia. Haka. Uno de los más. Con más tiempo. Aquí en la academia. Con más nivel. Que va desarrollándose poco a poco. Si no me equivoco. Está en Diamante. Pronto. En el Immortal. Gran Haka. Un gran saludo para él también. Y para todo el equipo. Yo creo que efectivamente. Si dime W. No. Comienza la partida. Y comienzan a puchar al lado de B. Lo han leído perfectamente. A que el más de esta solo. Y fuerzan la rotación de parte de todos. De manera muy paniqueada. Veneno a ir activo. Efectivamente. De todas maneras. Hay que tener en cuenta el paseo clave económico. Como me mencionaste una ronda atrás. Tiene bastante dificultad. Taloncito nuevamente. Sienta y le gana el tiempo. Sienta la banda. Perfecto para poder. En este caso recuperar un poco de economía. Cuidado que está marcado. Y tiene información delegada. Logra encontrarse con NLSS. No lo logra descontar. Tiene la baja. Pero se queda solo. Nuestro querido amigo Deadman. Que tiene problemas. Hasta la sección de medio. Yo creo que efectivamente. Como decía. Más que nada. 55 segundos de tiempo. Son perfectos. Para poderte replantear. Que deseas hacer. En este caso. En este caso. No logres plantar. La rotación que llevaron a cabo. Ya las dos rondas anteriores. Fue vital. Para poder confundir. En este caso. El ingreso que estaba teniendo. Si no es porque NLSS. Logra lanzar el ojo. En la sección de cueva. En la parte de A. No logran sacar esa información. Que necesitaban. Para saber si ya habían rotado. De repente comer la parte de tubo. Porque la tenían descubierta. Estamos descuidando mucho. La sección de tubo. Ya que no están ingresando. Por esa parte. Pero siempre es un pixel. Que se debe revisar. De forma continua. Y ahora si. Ambos equipos van a jugar. Con las compras completas. 8 a 9. A favor del equipo de NLSS. Que decíamos que iba a sufrir un poco la defensa. Pero hasta ahora. Vienen holdeando muy bien. El side de A. El side de B. Están jugando muy bien. Alancito con el dash. Nuevamente. Entonces estás. Sura. Efectivamente. Vemos que Mats. Logra poder. Llevarse. La primera baja. Sobre Alancito. Sonic. Scutierdo. De la parte de naranja. En este momento. Vamos a ver. Si logra conectar. Borja. Termina batiendo. El homónimo. Vienen los shockdars. Para molestar. En la sección de arriba. Cuidado con ello. Que Dandeng está pegando. Se termina llevando la primera baja. Se termina llevando la segunda. Viene la tercera. Se queda con la classic. Y perfecta. Sonda con tanto. De golpe de vida. Se termina llevando la baja. Dándoles el noveno punto necesario. Para el empate. Viene factor económico. De recuperación. Para la escuadra de NLSS. Y ahora ya. Se quedan exactamente apretados. En cuestión económica. Si pierden esta ronda. Posiblemente se tienen que ir a la eco. Y eso podría ser en este caso. El punto de quiebre. Para poder perder la partida. Que hasta el momento. Están tratando de mantener bastante bien. Así es. Y ahora ya vemos a Haka. Con el Operator. No sabemos dónde va a ser el pick que tome. Muy importante es el primer pick de Operator. A ver si consigue justo que venga para ella. Y le da el tiro. Podrían jugar en ventaja numérica desde el inicio de la ronda. Efectivamente vemos que Dabnden ingresa con los buscadores. Para no proporcionarle tiempo de usar la Operator. Parece que se nos venía a venir. Por parte de Haka. Trata de analizar a la escuadra de arriba. Tiene talla ahí para poder retroceder. Se tira para atrás. Logra escondérselo. Dabnden sigue buscando. Y el trabajo. Cuidado con la 4K de Dabnden. Que termina siendo refragueado por Sonnet. Y vamos a ver si logra encontrar justamente a Deadmon. En ese momento. Pero tiene la situación de Byte. Lo está esperando Aloncito. Por la parte de ese mes no se lo viene a venir. Ojito que Sonnet ya lo logra encontrar. Se termina llevando la baja. Pero Aloncito se lleva la ronda. Perfecto clutch que lleva. Para poder darle el punto necesario al ataque. Dándoles esta pérdida económica de todas maneras. Al equipo de Dabnden. Ganaron. Pero de todas maneras. ¿A qué costo? Porque la economía les está viniendo en contra para aquí. Ojito que es la última full bite que pueden lanzar. Si logran perder esa ronda. Se van al factor económico sí o sí. Posiblemente sería el punto de quiere de cual te mencioné. Así es. Ahora Aloncito va probablemente. Bueno todos van a poder comprar. El equipo de NLSS también. Pero todos con economía muy muy tocada. Vamos a ver la siguiente ronda probablemente sea una eco para cualquiera de los dos. Aloncito decide buscar ya en este caso a la primera víctima. Se ingresa al safe con el drone. Y en este caso a caminos de la sky. Aloncito logra encontrar Pisa. El cable desafortunadamente Sonic termina el trabajo. Y ahora sabe que los tiene en la parte de atrás. Sonic es detectado. Cuidado que puede terminar buscando. Lo está esperando a la víctima para pequearle. Termina encontrándose con Dabnden. Pero le logra ganar más rápido el duelo. En este caso Dabnden se queda un poquito atrás. Tiene un punto para poder buscar los buscadores. Que es necesario en este caso. Para el análisis del site. Sabemos que tenemos a tres. Entonces nos tiramos para atrás. Le dice a Orhan. Mientras que Deadmon está tratando de poder jalar un poco a la marca. Sabe que todavía los tiene A. Y viene el duelo en medio. Cuidado que viene el tiroteo de la sección de Dabnden. Un poquito de meneo de caderas por parte de Wabi. Y Mats que se queda muy cerca. Decide persistir nuevamente en la sección de A. Ya que Deadmon dijo. Ya rotaron. Pero el NLSS se quedó aquí muy cerca. Logra descontarlo. Situación de 4 para 2. Ventaja numérica a favor del NLSS. Quedan 30 segundos. Viene el pixel de forma muy paciente. Borja que come. Borja que sabe. Wabi que decide en este caso. Buscar la sección de ST. Pero Borja muy cerca en este caso. Todavía buscando. Dabnden que quiere sacar info necesaria. Sabe que lo puede tener ahí escondido. Cuidado con ello. Borja no detecta. Pierde la spike en este momento. Ronda perdida. Que se va a llevar en este caso en el SS. Nuevamente a favor del marcador. Ronda que la recuperan 10 a 10. En este caso partida tremenda. Y bastante pareja que estamos viendo hasta el día de hoy. Ay, ay, ay. Lo que estamos viendo. 10 a 10. No ha pasado nada. Mantenemos la igualdad. En el doble dígito para ambos. ¿Cómo vas viendo esta partida? O a Leo. ¿Qué es lo que te va sorprendiendo? Va a poder comparar una vez más el equipo de Dabnet. ¿Cómo lo ves? Es tan riñido que lo único que queda ahorita es resistencia. El equipo que dure con la meta más fuerte va a ser el que se va a terminar imponiendo al final. No sé qué opinará Shura respecto a ello. La verdad que sí. En este caso apoyo mucho tu teoría. Porque aquí ya el que imponga más habilidad. En el momento ese quien se lleva la ronda. Tienen en este caso ya básicamente la ronda pareja. Contestación defensiva como ataque. Cuidado que no logra detectar el tardo del Soba. Tardo de reconocimiento. No hay fosa. Viperia Matt se está comiendo la retaguarda y los tienen completamente cerrados. No hay baja por el momento. Curia del cazador por parte de Sonic termina agarrando en este caso. Tilton se lleva la segunda baja con Curia del cazador. Viene en este caso batiendo las tres bajas a mando de Tilton. Cuidado que no está muy cerca para entrar en el futuro. Vamos a buscarlo un poquito. Se viene en este caso la baja de Tilton. Pero se cierra la ronda al oncito que le da el punto necesario. Y aquí viene lo que tú decías. Valeo, factor económico. Factor económico, factor mental también. Es muy importante para ambos, como decía Valeo. De mantener ese mental fuerte, ¿no? Porque hay que estar súper concentrados en estos momentos de las partidas. Y también comentar a la gente. Por tu inscripción en Cataclysm Academy. Puedes tener acceso a la Masterclass con Maffe, Coli y la psicóloga del equipo. Para poder trabajar ese tema de estrés, nervios, ansiedad, manejo de emociones. El clásico tilteo. Puedes poder mejorar. Porque eso es parte de ser un jugador completo. No solamente el aim, la mecánica y el game sense. Sino tener el mental súper fuerte para todas estas partidas que tenemos, ¿no? Efectivamente. No sé qué piensas tú, Valeo, pero lo que dijiste es que no se encontraron esos dos ahí. Filter lo logra encontrar. Estaba jugueteando con la paca. Se logra encontrar ahí justamente la baja. Y como te decía, Valeo, efectivamente tienes toda la razón. Es un factor que se me estaba escapando completamente encima del mental. Algo que hasta el momento se estaba manejando bastante bien. Cuidadito con ello. Estamos viendo que nuevamente Inhaka logra colarse en la sección de backside. Cuidado que están tratando de avanzar un poquito. Logran ya tener la defensa. Pero la fosa de Iperia reteniéndolos en A. Todavía no ha dado esa información innecesaria. En cualquier momento se cae porque saben que ya no está ahí disponible. Logran colarse. Se comieron el fake y side libre va a plantar en a rotar muy rápido el equipo defensor. Además que como están en la otra punta se van a demorar un montón en llegar. Se dieron un montón de puntos y segundos ahorita. Y esto es algo que lo planearon me parece. Como les dije, 55 segundos perfectos para poder replantear en este caso la estrategia para poder buscar cómo asegurar el side. Cuidado que Inhaka se queda solo. Situación de 3 para 1. No lo vio. Lo logra encontrar Inhaka que lo tiene en la parte de atrás. El homónimo avanzando. Se termina llevando la rosa número 12. La rosa de 7. La ronda. Un match point para los chicos de Damnen. Que tienen la partida ya prácticamente en el bolsillo. Y el NLSS lo tiene que jugar el todo por el todo. Si perdió en esta ronda, GG. Y no tiene nada que hacer. Tienen que jugar muy inteligente y buscar uno con otro pico agresivo. Aprovechando su compo. Kovny no supa lo respecto a ellos. Así es caballero. El equipo de NLSS va a tener que hacer una forzada con lo que les quede prácticamente. Para tratar de salvar la partida. Vamos a ver muy importante lo que puedan hacer. Y vemos un stack ahorita en el equipo atacante para el lado de NLSS. Efectivamente vamos a ver. Llega el ingreso de la sección de E. Cuidado que la furia de Cazador muy muy cerca. Logra descontar a Loncito. No logra poder poner la segunda baja en la refrax. Por parte de Damben. Inhaka que termina el trabajo. Logra encontrarse con Inhaka. Pero viene Borjan a salvarle la vida. Se queda solo ronda que está en el bolsillo de los chicos de Damben. Saboreando casi ya la victoria. En este momento aseguran la Spike sí o sí. Con esa forza viperia necesaria. Se quedan en situación de 3 para 2. Mats y Wabi en este caso con situación complicada. Tiene un Spectre y tiene una banda. El muy muy intentador en ese momento. Vamos a ver si logra limpiar el ángulo necesario. Logra encontrarse con Tilt. Logra hacer la baja por parte de Borjan. Refrax. Wabi se queda solo. Pero le gana a Edmond. Y con el tiro se termina llevando la ronda. GG well playing para los chicos de Damben. Que se llevan el día de hoy. Esta tremenda final de Captain Kings Show Match Academy.